Enrique Santos, ¿cómo estás? ¿Qué gusto verte? Muy bien, pero no sabía que iba a tener competencia aquí en la alfombra roja ¿Viste? Estamos aquí, bueno Oye, llegó el hombre, este es el hombre que todo el mundo está esperando aquí A darle con todo y mira, ahí hay mucha emoción Porque vi en tus redes sociales que ya estás anunciando nueva música Me dio mucha gracia el post que hiciste, pues hiciste Siempre me preguntan cuando viene nueva música Siempre me preguntan cuando viene un nuevo disco Ahí viene, cuéntanos tú, ¿qué nos puedes decir? Mira, pues vengo con Vida Rockstar Season Que es mucho contenido, mucha música Yo creo que una etapa que mis fans estaban esperando Saben que siempre he sacado música Pero siempre he sido bien, bien, como que meticuloso Como saco mi música Y ahora solamente quiero darle mucho contenido, muchos videos Me siento una buena etapa en mi vida, en mi carrera Y súper contento de poder hacer lo que vamos a hacer Ahora sí, llegó la fiesta, estamos muy callados Necesitábamos esta energía Quería que traer un speaker aquí, rumbeando Una música, una cervecita, algo por aquí Por ahí tiene que haber una hora, vamos a buscar después la entrevista ¿Cómo están? ¿Ahí las vi en la tarima presentando? Muy feliz, disfrutando de la noche, disfrutando del talento, del momento No, fiesta latina, o sea, los latinos sabemos gastar Sabemos escribir música y sabemos también ser familia Estar juntos, que es lo más importante La energía ahí afuera es increíble El año pasado fue Luis Fonsi, este año Enrique Iglesias recibe este award Que es súper especial, yo creo, en este festival Siempre se lo dan a un artista y este año lo recibe Enrique, cuéntame de esto Sí, mira, recipientes en el pasado como Jennifer Lopez, como Mark Anthony Pitbull, Luis Fonsi Este año poder entregarle el iHeart Radio Corazón Latino Award a Enrique Iglesias Es un ícono de nuestra música, es uno de los artistas latinos más conocidos y exitosos a nivel mundial Y ha hecho muy bonita labor para, específicamente en el caso de los niños A través de la Fundación Save the Children Y personas afectadas en el pasado por huracanes Y lo está haciendo de nuevo ahora este año por las personas afectadas por el huracán Ian Sabemos que República Dominicana, Cuba, Puerto Rico Más recientemente ahora en Nicaragua también vimos las inundaciones este pasado fin de semana Y cómo no, cómo no ayudar Bueno, cuéntanos esta noche, esta noche aquí en iHeart Fiesta Latina ¿Qué vas a estar presentando? Cuéntanos un poco sobre tu performance Mira, pues la gente sabe que doy un súper show y que es súper energizante Que brincamos, que bailamos, que cantamos, son muchos éxitos, son muchos temas Así que, que emocionado, emocionado Y agradecido siempre con iHeart Radio por la oportunidad ¿Y presentaciones que vengan por ahí que nos puedas contar? Venimos, venimos con, acabamos de terminar la gira de Timeless Tour Tenemos yo creo que un show más Y ya terminamos y ya vamos planeando todo lo que viene después Para hablar de Line Up, cuéntanos un poquito Porque es todo lo que la gente está escuchando Tenemos ahí el Salud Mami de Becky G Tenemos a Jay Cortés Tenemos a Nicky Llama, agregaron a Fat Joe Cuéntame tú, ¿qué puede ser la gente? Aquí en iHeart Radio Fiesta Latina siempre van a ver y disfrutar, escuchar Sus artistas que han escuchado Y que escuchan en todas nuestras emisoras de radio a nivel nacional A través de la aplicación iHeart Radio también Y ahí podemos siempre medir la popularidad de estos artistas Y ver artistas nuevos también como Jayco que está aquí con nosotros por primera vez Personas que han regresado como Becky G, Manuel Turizo Y poder seguir la trayectoria musical de estos artistas jóvenes Y que sigan creciendo Estamos en iHeart Fiesta Latina y ustedes tienen su podcast De iHeart Radio Cuéntame un poquito sobre Pues me encantan las entrevistas Ustedes, bueno, me encanta Pues ahí le dan con todo, lo dicen de todo Cuéntame sobre el podcast de ustedes Se llama In Our Own World Podcast Porque Emily y yo siempre vivimos en nuestro propio mundo Esa somos yo y ella siempre Entonces pensábamos que queríamos compartir ese mundo con nuestros fans Con la gente que todavía no nos ha conocido Y lo pasamos súper bien Súper bien con gente que admiramos Conversaciones nuevas Aprendiendo mucho todos los días Y claro, por supuesto, trabajando juntas Que tiene su propio Difícil y fácil Mira, Emily Y le dijiste a tu mamá que eras tú la que le dio una nalgada en la Musa World No, eso Esta mañana cuando vi eso Voy a empezar algo Yo siempre le agarro la nalga La próxima vez voy a como planearlo para que sea Para que de verdad no sepa que eres tú Tienes que esconder algo Tengo algo aquí y voy a planificar Pero por ahora sí Siempre agarra algo, nalgas Cuidado allá afuera Pues ya salió el álbum de Navidad Ya está en la calle Ya lo podemos escuchar digitalmente Cuéntale, ¿por qué ese día no pudimos conversar? Porque ya se tenía que ir No, sí, ok Mira Así que ahora mira Tenemos la oportunidad Para que acabemos meant to be Ok, es octubre Y si tú estás ahí afuera Y te da miedo las cosas, ok No quieres el miedo Quieres la felicidad navideña Estaba a family Christmas No, de verdad Fue un orgullo trabajar con mi mamá Con el hijo de mi hermano Que es mi corazón completo No hay otro momento que va a pasar eso Y está ahí Marcado, finalizado para ustedes Ahora Y si quieres comprarlo físico Diciembre es 2 Mira y se acerca la Navidad Tenemos que preguntarte ¿Cuál fue ese regalo de Navidad que recibiste? Del cual nunca te olvides Yo creo que nunca ha sido de los regalos Siempre ha sido de los momentos De estar con la familia Yo creo que la Navidad es una época súper especial Y cada una siempre está integrada en tu corazón por siempre Vamos a dejar que se vaya a cambiar Porque ese tiene que ir Me tengo que poner mi vestido ¿Qué color me pongo? Negro, me pongo algo rojo El verde está de moda me dijeron Así que dale con verde ¿Tiene un vestido verde? ¿Lo tienen verde? Tiene el verde Lo tiene listo, perfecto A darle con todo Cuídate Gracias Nos vemos La barba esa Siempre Nos vemos Dile a todos lo que tú te inspiraste en la barba mía Dilo ahí, admítelo Mira, esta es mi inspiración Miren, lo ha dicho Muchas gracias Me sigo o no me sigo todavía Te habla Jeico Ultra Fiesta La presión Y esto es un saludo oficialmente Te queremos Ya somos amigos Para la gente de Ultra Fiesta Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!